En un taburete madera, le puse la fuerza a un lápiz, pa' escribir de esta manera, y rendirle un homenaje a esa mujer comunera, de apellido de renombre, de orgullo y raza bravía. Homenajear su nombre nunca se dio por vencido. El presidente Colombia, el que vendió nuestra tierra, el que traicionó el legado que su apellido le diera, de luchar por su país, de defender nuestra tierra. Pero es todo lo contrario. Mírelo de esta manera, que por lo que usted luchó en su tierra comunera, es una gente extranjera que se viene a apoderar de la riqueza de su tierra. Y lo que es más triste aún, que el que heredó su apellido, a esta tierra no ha venido, negoció a nuestras espaldas. Le fallaron los reflejos. Antes eran con espejos, que se llevaban el oro. De la tristeza hasta lloro, de mirar lo que se pierde. Hoy son con billetes verdes. Y el engaño no ha cambiado, porque el vivo se acomoda en esta mi patria boba. Me levanté del taurete, lo pensé más de dos veces, en seguir con el poema. Volví a la vista a mis hijos, me dije, vale la pena. Me retorcería en la tumba, si no hago esta faena, de defenderle su herencia, su futuro, su alegría, sus hijos, mi descendencia y el agua para su vida. Si no lo hacemos ahora, de su futuro que fuera, lo mismo haría Antonia Santos, si en el momento viviera, esa mujer aguerrida, símbolo de nuestra tierra. Pueblo bravío y unidos, somos los santandereanos, vamos a dar la pelea. Por sus hijos, por mis hijos, toca defender el agua. No dejemos solo al viejo. Yo soy el tocayo Vargas, Santurbán nos necesita. Siga adelante, ingeniero. El páramo es vivo. Alcalde Bucaramanga, el metal no es importante. Nuestro oro es el agua. Somos dos departamentos que siempre andamos en yunta, el norte y Santander. La ocasión hoy nos rejunta y la historia se repite, la de hace 200 años y punta. Que nos tocó unir las fuerzas y el esfuerzo no fue en balde. Y que el miedo no a cobarde, de levantar nuestra frente, ponerle el pecho a la brisa como herencia de valientes, como hizo Antonio Galán, como Luis Antonio Santos, también Manuela Beltrán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!